Hola yo soy Carviax y te agradecería mucho si utilizas el código CARVIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Carviax, estamos en un nuevo video en el cual ya hablaremos sobre la nueva filtración sobre el paquete completo de Ghost Rider así como los horarios para su copa, así que empecemos y bueno como saben esta copa se va dividiendo por regiones y en todas las regiones el torneo va a ser el día 4 de noviembre o se hace hoy así que vamos a empezar con los horarios, para la costa este el torneo iniciara a las 17 horas y acabara hasta las 20 para la costa oeste iniciara a las 8 y acabara hasta las 23, para Europa ya casi empieza de hecho empieza a las 11 y acabara hasta las 14 y por último para la región de Brasil iniciara a las 15 y acabara a las 18 como pueden ver para algunos todavía faltan unas cuantas horas para otros ya está por empezar este torneo, así que si tú quieres conseguir lo que sería toda la skin de Ghost Rider pues te recomiendo que participes en este torneo, de todos modos cualquier duda con los tops pues bueno te lo estaré dejando en un video en la descripción donde ahí explico sobre cómo participar en este torneo, qué es lo que necesites y en qué tops necesitas quedar para poder conseguir esta skin aquí te mostraré también lo que sería el paquete filtrado de toda la skin el pico, la mochila, el ala delta, todo esto se acaba de filtrar hace un momento así que como digo aquí te lo dejaré para que más o menos vayas viendo qué es lo que podrías conseguir si consigues quedar en los mejores lugares en este torneo o en el caso de que no puedas pues tendrías que comprar una tienda en cuanto salga como puedes ver la verdad es que es un paquete bastante bueno incluso mi favorito de esta skin es el ala delta porque pues bueno es esta moto icónica de Ghost Rider o el Vengador Fantasma que la verdad es que se ve bastante bien entonces si tú la quieres conseguir de manera totalmente gratuita pues básicamente tendrías que participar en el torneo como digo empiezan unas cuantas horas y si no nos tendríamos que esperar hasta que salga en la tienda si es que la quieres conseguir y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribirás nos vemos en el próximo video ¡Gracias!